¿Qué es el Ombudsman? Surge a partir de un encuentro que se vino desarrollando en estos días pasados de defensores del pueblo, de los Ombudsman de la región y del mundo, porque vinieron de varios países de la región y del mundo, a reunirse para analizar un poco el trabajo que vienen llevando adelante. Y bueno, la verdad que fue una reunión muy interesante. En primer lugar, Canelones no cuenta con esa figura del Ombudsman, sin Montevideo, a nivel del país existe la Institución Nacional de Derechos Humanos que también tiene la Defensoría del Pueblo, pero en Canelones esa figura no existe. Si bien es cierto que Canelones tiene una estructura distinta, tiene una política de desarrollo y de descentralización muy especial, que tiene 30 municipios, ahora va a tener 32, tiene el 100% del territorio municipalizado. Bueno, estuvimos analizando ahí las distintas experiencias que ellos vienen desarrollando. Sin lugar a dudas es muy interesante lo que ellos vienen realizando, porque bueno, cumplen una labor de defender a los vecinos, a veces a los que no tienen voz, y ayuda en definitiva a mejorar la gestión. Es un tema que sin duda tiene que tomar una decisión política para llevarlo adelante, y nos parece que es una cosa interesante para el sistema político del departamento analizar esa posibilidad, pero bueno, tiene sus aspectos positivos, sus contradicciones, en fin, como cualquier propuesta es interesante analizarla, así que la verdad es que nos quedamos muy contentos, y bueno, en contacto y prestos para discutirlo y analizarlo. ¡Gracias!